El año pasado, aún en medio de la pandemia y con restricciones de movilidad, en Colombia se detectaron seis nuevas sustancias psicoactivas. Un panorama que se agrava debido a la falta de estudios de estas sustancias, desconociendo además los efectos sobre la salud en los consumidores. Sin embargo, el gobierno nacional trabaja arduamente para que estas sustancias sean eliminadas del mercado. Avanzamos en la consolidación de una política de drogas con enfoque de salud pública, basada en la evidencia. Un proceso que se adelanta en operativos de estudio y destrucción de laboratorios de producción a nivel nacional. Se incautaron precursores químicos, representados en más de 14 millones de galones de sustancias líquidas y casi 80 mil toneladas de sustancias sólidas. Incautaciones que permitan reducir las posibilidades de que las personas consuman sustancias de dudosa procedencia y graves efectos secundarios. Afrontamos un aumento en el consumo de sustancias psicoactivas, naturales y sintéticas y la aparición de nuevas sustancias. Este tipo de sustancias están asociadas a muertes y sobredosis. Para este año se han presentado más de 4 mil casos de intoxicaciones agudas por consumo de sustancias psicoactivas, según el Ministerio de Salud. Desde Bogotá, Colón, me informó Liz Castrelló.